Atotero Muchas, muchas minas Pero nunca una mujer Cuando tengo dos copas de mar De mi pecho comienza a sorrir El recuerdo de aquella piel mujer Que me piso de verdad Y yo intento abandonar De su amor me burlé sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar en que los años al correr Iban cruel de llamar que era este rey Te quedaré Pobrecita como lloraba Cuando un día le eché a rodar La patota me miraba Y no es de un pared el aflojar Ya los años se van pasando Y en mi pecho no entronqué Yo abandoné Tu amor me burlé sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar en que los años al correr Y van cruel es amargar Este rey Te encabaré 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 Gracias por ver el video.